Tengo la garganta preta, el mambo se ha puesto duro Poco a poco la ciudad va saliendo del oscuro Estoy pegado contra el muro, a punto de enloquecer Pero pienso en el futuro, lucharé para vencer Junto a Raúl, a Fidel, este pueblo es un combatiente Santiago heroica siempre, no te dejarán caer Santiago heroica siempre, no te dejarán caer Da tristeza, causa llanto, mucha desesperación Después de trabajar tanto, como te dejó el ciclón No hay que maldecir a Dios, la mamá naturaleza Levantemos la cabeza, ya lo que pasó, pasó Vibra toda la nación, se abren puertas y ventanas Y como cada mañana, hoy brilla el sol nuevamente Soy feliz al ver la gente, trabajar y trabajar Santiago, orgullo y oriente, te vamos a levantar Santiago, orgullo y oriente, te vamos a levantar Te vamos a levantar, Santiago, te vamos a levantar Vamos pa' arriba Santiago En el esfuerzo de todos Levántate Santiago Te vamos a levantar Yo soy cantante del pueblo Del pueblo vengo y al pueblo voy Porque todo lo que tengo Al pueblo yo se lo doy Te vamos a levantar, Santiago, te vamos a levantar Con el esfuerzo de todos Te vamos a levantar Yo nací para cantar Soy cantante, soy cantor Pero si hay que trabajar Santiago, soy conductor Te vamos a levantar, Santiago, te vamos a levantar Con el esfuerzo de todos Te vamos a levantar Lleguen yo Santiago, Palma, Soriano, Guamá Contra Magetra, San Luis El grito, songo, la magia Tercer frente y Mayarillo, voy a mí Con el esfuerzo de todos Te vamos a levantar Aquí hay gente de Cienfuegos Villa Clara de Matanza de Pinar Del Camagüey y la capital Con el esfuerzo de todos Te vamos a levantar Dame la mano, mi hermano Vamos pa'lante, cubanos Y seguimos como vamos Todo se puede lograr Con el esfuerzo de todos Te vamos a levantar San Pedrito A ti con la catedral Te vamos a levantar Ven el Guillermo Moncada De nuevo voy a jugar Te vamos a levantar En el cabaret tropical Volveremos a bailar Te vamos a levantar Caminando por Martín Visitaré la lamena Te vamos a levantar Y daremos el corazón Otra noche santiaguera Te vamos a levantar Y yo le pido a Jesucristo Que acabe con la tragedia Te vamos a levantar Pa' que le llegue a mi santiago El final de esta cometa Te vamos a levantar Te vamos a levantar Tengan fe Caminen con fe Caminen con fe Te vamos a levantar Tengan fe Caminen con fe Que vamos a levantar Tengan fe Caminen con fe Mi casita es de yahuas De guano y de falo Tengan fe Caminen con fe Allí me crié con dos mil semanas Tengan fe Caminen con fe El que no tiene casa, el que no tiene techo Tengan fe, caminen con fe Si hay un niño llorando, mamá dale el pecho Tengan fe, caminen con fe Yo me estaba cayendo y me levanté Tengan fe, caminen con fe Cuando yo me levanto, tú te levantas Tengan fe, caminen con fe Si me dan una palmada, Lázaro canta Tengan fe, caminen con fe Arriba, 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 venga la bulla Pa' los contingentes que han llegado Tengan fe, caminen con fe Ustedes saben que nadie se queda desampar Tengan fe, caminen con fe Por favor, controlen los comentarios Tengan fe, caminen con fe Viva la revolución, vamos a levantar el mar Tengan fe, caminen con fe Viva la revolución, vamos a levantar Santiago ¡Viva la revolución, vamos a levantar Santiago! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Gracias!